Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que tú llegues a quererme, como yo te quiero a ti Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayes un amor más puro, como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final de todas, solo tendrás dolor Te darán de los placeres frenesí Mas no ilusión sincera, como la que te di Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayes un amor más puro, como la que tienes en mí